En Panamá el Ministerio de Salud, a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones, también hizo la advertencia de colocarse la vacuna contra el sarampión y la rubiola antes de viajar. Para los casos del sarampión, de histeria, que ahora están surgiendo, la población panameña debe saber que la mejor arma de salud pública es la vacunación. Y la tenemos en todos los centros de salud y es gratuita, desde el recién nacido hasta el adulto mayor. La Copa América se desarrolla en Chile desde el 11 de junio hasta el 4 de julio. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud recomendó a los viajeros, a partir de los seis meses de edad, aplicarse las vacunas, al menos con dos semanas de andelación, para evitar el riesgo de casos importados de sarampión y rubiola, entre otras enfermedades. El programa de sarampión en Chile, que ha reportado cuatro casos de sarampión, tres en adultos y uno en niños, por lo que alertó a su población a vacunarse oportunamente. Queremos recordarle en torno a esto que el Programa Ampliado de Inmunizaciones en nuestro país es un programa robusto, completo, e instamos a toda la población a revisar su esquema de vacunas, aplicarse las que no tengan, y especialmente a las personas que tengan estipulado viajar a Chile por trabajo, negocios, placer o, en el marco de la Copa América, revisar su estatus vacunal. De acuerdo a un informe de la OMS, a finales del mes de abril, la región de las Américas se convirtió en la primera del mundo en ser declarada libre de transmisión endémica de rubiola, mientras que entre el 2003 y el 2014, el número total de casos de sarampión importados sobrepasan los 5.000 casos en las Américas. Hasta mayo de este año ya van registrados 499 casos. Kaira Saldaña, TVN Noticias.